Amigo Hello Hello ¿Hay alguien aquí? Ya broma, no lo puedo creer Aquí tampoco hay ¡Ay Dios mío! ¡Chico! ¡Me vas a sacar el corazón de la boca! Ay Virgen, perdona Es para decirte Que el parking está vacío por completo Bueno, lo que hay son tres carros Dos bastante nuevos Y el cascarón mío ¿Pero y el ballet parking? No sé Debe estar bailando ballet Porque el parking no está Ya broma, hermano ¿Tú no piensas que algo bien raro está pasando hoy? A mí siempre Eso me ha estado muy raro, de verdad Esa es de las cosas bizarras Y es inexplicable Que yo me pregunto Y se me quedan dando vueltas siempre en la cabeza ¿Por qué se llama ballet parking Si el que tiene el trabajo no baila ballet? ¿Tú sabes? Son preguntas profundas que yo me hago Muchas Por ejemplo ¿Por qué las momias del mundo Son todas de Egipto Pero la momia de Don Francisco es de Chile? ¿Tú sabes? Son preguntas filosóficas Como, por ejemplo Los extraterrestres ¿Tendrán concursos de belleza allá en su planeta? ¿Tú no te has preguntado eso? Y cosas como ¿Cómo demonios Georgie Navarro llegó por primera vez a la legislatura? Oye, Paco, Paco Son cosas Cosas que me dan vueltas No, espérate, Paco ¿Qué tú te metiste hoy? Bueno, aparte de la cerveza que me di en casa Después de lavarme los dientes Nada Porque Todos los sitios que fuimos Estaban cerrados Pero espérate Venga acá Venga acá ¿Tú te metes una cerveza al cuerpo Después de lavarte los dientes por la mañana? No, siempre Eso fue hoy Que fue una excepción Porque se había acabado el enjuague bucal Y como eso es de alcohol Eso fue lo que encontré Bueno, menos mal Porque ya yo iba a pensar Que tú eras un alcohólico atómico Mira Yo No, muchachos Jamás Lávate esa vodka Que 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 Santitos Te reprenda, papá En nombre de Sambuca ¡Ve, Ódvaro, despiéndete! Ay, chico Yo lo que te estoy diciendo Desde ahorita Es que yo siento que algo raro Está pasando hoy ¿Tú crees? Sí Algo raro está pasando hoy Aquí ¿Tú crees, hermano? Sí, hermano Seguro, mira Mira las calles Las calles Están completamente desiertas Yo fui a trabajar En mi oficina Cerrada El tipo que vende Billetes de la lotería En la entrada No estaba Llegamos aquí Y no hay Absolutamente Nadie Yo creo que lo que estamos viviendo Es como la película Un apocalipsis de los zombies Uy Mira cómo me lo hizo Tú sabes qué Pensándolo bien Ahora que tú lo dices Yo creo que eso es verdad Porque Porque esta mañana A las cinco y media de la mañana Yo me desperté Para irme a trabajar Y cuando miro para el lado En la cama Esperando verla A mi mujer A Luli Que siempre duerme Deseado de la cama Miré para allá Y no estaba Se la llevaron los zombies Pero sabes qué Vaquito No te preocupes Porque cuando ellos Se den cuenta Que ella además De ladrar Muerde Y que si la muerden Se convierte en zombie Y ella se va a comer A todos los humanos Te la van a devolver Con esto en serio Mano Estamos hablando De cosas científicas Estamos hablando De zombie Está bien Está bien Chico Vacilando contigo Ok Te levantaste por la mañana Miraste para el lado No estaba Luli ¿Dónde estaba? Estaba En el baño Orinando Era las cinco y media De la mañana Que tú esperabas Y salió del baño Se tiró en la cama Pero lo hizo con tal fuerza Mano Que yo rebote para arriba Choqué con el techo Y caí otra vez Mira me corté aquí Es verdad Y cuando caigo Le digo Mi amor Quédate durmiendo Tranquila Yo voy a hacer el desayuno Para que te vaya a trabajar Que el día es largo Y me dijo Cállate la boca Déjame dormir Yo no voy a ir a trabajar No, no voy a bregar Y esto que me dijo Es lo que yo conecto Con eso de los zombies Que tú estás diciendo Me dijo Estoy muerta La picó un zombie La picó La picó un zombie No seas ignorante Los zombies no pican Los zombies muerden Pican los mosquitos Es verdad Bueno, a menos que le haya picado Un mosquito zombie Ya, bro Ahora sí que nos fastidiamos Porque Ahora esto es Un apocalipsis Zombie Con dengue Con dengue morir Mira Paco Vamos a darnos Un paro Aquí Digo Si hay alguien Que nos atienda En este cuchitril De mala muerte Que parece que nadie quiere Venir a trabajar Dios mío Nadie Prendiste la luz Metiste la pata Prendiste la luz Tú me diste la pata Exactamente Pero ya me Ya me puse alcohol Y me tomé la temperatura Así que pongame una estrellita En la frente El micirriso Ningún micirriso Y una buena pata En otro sitio Te voy a dar Que vas a ver las estrellitas A ver María ¿Qué fue este termómetro? Mira Es horrible Mira Perdónanos Es que estamos Estamos como ansiosos ¿Verdad? Sí Es que Es que la mañana Empezó bien rara Y estamos Estamos como un poco perdidos ¿Tú tienes Una idea De por qué Las calles están desiertas Y todos los sitios Están cerrados? ¿Por qué feriado? Oye ¿Verdad es? ¿Verdad es? Que estamos celebrando El día de Martin Luther King Por eso es que Mi oficina estaba cerrada Y en el que vende billetes No estaba Y por eso es que Juli te dijo Que no tenía trabajo ¿Verdad es? Por eso fue Por eso ¿Pero qué condenar? ¿Por qué no me dijo nada? Bueno Obvio Para salir de ti Por lo menos hoy Y cogerse un break Sí La verdad Hermanito Que yo lo comprendo bien Porque En ocasiones Tú te pones un poco Medio repugnante Tú sabes que yo te quiero mucho Gracias De corazón Y a veces yo me quiero Coger un break de ti Qué bonito Ay claro Como tú eres un regalo De Dios Al mundo Ven acá ¿Y por qué tampoco Tu mujer no te dijo nada? Pues fíjate Mi mujer me hubiera dicho Lo mismo Lo que pasa Es que Mi mujer No está en Puerto Rico Está en Orlando Porque la hermana Porque la hermana De mi esposa La tuvieron que operar De emergencia Y ella La está cuidando En Orlando Y no viene hasta El mes que viene Qué bonito Lo siento Sé que tienes envidia No es culpa mía Fue una emergencia Lo lamento mucho Pues mira ¿Saben qué? Vamos Dando reversa Virando en O Y viéndose a su casa a dormir No 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 Yo sería incapaz De dañarle el día De descanso de mi A mi santa esposa Yo sería alcohólico Pero no sería considerado Y ella se lo merece Además Además Son las diez y media De la mañana O sea ¿A qué hora abre Este negocio Aquí hoy? A las once Ah bueno Pues entonces En nombre De esta relación Tan bonita De 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 Desprecio mutuo Que hemos tenido A través de tantos años Tú tienes que reconocer Que nadie te jeringa A la marrana Como nosotros dos Con tanta ternura Y esta relación Que tenemos Es tan sólida Como nuestro Desperdiciado Y deteriorado Matrimonio Exactamente Así que Bendito Tú no podrías Darnos la oportunidad De abrir negocio Y nos va a dar un palito Allí Pues siéntense Ok Oye Fíjate Hace tiempo Hace tiempo No gritaba Y a la primera Caímos sentados No has perdido Ese toque mágico Tuyo El toque mágico Y el toque laxante También Porque yo creo Que yo me embarré Encima Mira ya Déjense de tantas Y acaben Y díganme Que van a pedir De comer Por favor Fíjate Ese chiste De estar pidiendo comida Cada vez que uno Se va a pedir Un paro Eso tiene que ser Nocivo para la salud Yo he engordado Como 20 libras Con esta pandemia Desde que empezó Te voy a cobrar Todos los pantalones Que no me sirven Te voy a demandar Ah bueno Pues dejen de beber Que fue lo que dijo esto Tranquilo No no Estoy tranquilo Estoy tranquilo Repíteme eso Si eres macha Repíteme eso otra vez Como soy mujer Te lo voy a repetir Que dejen de beber Te lo repitió Ella Te lo repitió Hasta aquí yo llegué Hasta aquí yo llegué Yo no voy a estar auspiciando Un negocio Que esté en contra De mis principios Morales Y hepáticos Mírame bien la cara Me la viste por última vez Hasta siempre ¿Y qué le pasa Al buen hijo de este? No me dan el caso Número uno No tiene carro Número dos Tráete dos whisky dobles Tu whisky Ya verás Que él entra por ahí Ya mismo Mira Me tiene el whisky azul Está tapando el carro de este Dame la llave Ah pues fíjate Es del Ballet Parking Yo voy a ver Un momentito Y se lo digo Fíjate Hablando de Ballet Parking Trajiste dos whisky ¿Tú te has dado cuenta Que Ballet Parking Le pones a un oficio Que él Que lo ejecuta No va a ir a Ballet Y preguntas otras Que yo me hago Yo no sé tú ¿Tú no te has preguntado Qué hacen con los rabos De los perros Cuando se los cortan En el veterinario? ¿No será que se los dan A las chiringas Para guindarlas? ¿Y para qué sirve Jordi Navarro? Ya probaste Las nuevas mayores